Presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Jorge Duque, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Es muy grato estar en el programa donde los poquitos valientes que hay en Colombia existen y pueden expresarse. Bueno, ¿usted por qué no nos explica lo que nosotros no somos capaces de entender? Que el gobierno está pidiendo que se decrete la nulidad de dos artículos de la ley del plan que el gobierno propuso con lo que el gobierno estaba cumpliendo, una promesa de campaña del presidente Iván Duque. No entendemos, pero usted sí nos lo explicará. Ojalá lo entendiéramos. Ojalá pudiéramos tener la certeza de que es una decisión para nosotros arbitraria en todo su contexto. El presidente Duque se comprometió con un sector que hizo un esfuerzo grande con miedo a que llegara una izquierda perversa a este país. Y el presidente Duque dio unas pautas. Nosotros incluso no votamos por el presidente Duque realmente. Votamos porque en Colombia el voto es por programas, el voto es programático. Y en los programas él explicó tres cosas muy claras. Defender la industria nacional, generación de empleo y protegernos de países depredadores, ¿no es cierto?, frente al tema. Y entre eso dijo que iba a pedir los aranceles y colocar los aranceles más altos permitidos por la OMC para el sector textil y confección y otros sectores. El problema no es solo de nosotros. Son muchos otros sectores. Marroquinería, calzado, sectores de transporte, sectores de la metalmecánica, autopartes y todo eso. Entonces el hombre dio su palabra, la empeñó, llegó a la presidencia y pareciera que se lo hubiera olvidado. O que tratando de ponerla, esos leguleyos que tiene de ministros y unos muchachos que no entienden la microeconomía y la macroeconomía están empeñados en acabar con la industria nacional. Bueno, eso es que eso es una demanda presentada ante la Corte Constitucional. Es una petición al Congreso para que revoque esos artículos. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno respecto a unos artículos propuestos por el gobierno e impulsados por el gobierno? Hay que decirlo. ¿Qué está haciendo? No, ¿qué hizo el Ministerio de Hacienda a través de un viceministro? Dijo que el Congreso no era competente de legislar. Esas fueron las palabras en esa materia. Que esa materia, el que era el legislador debía ser el presidente. Yo pensé que el presidente ejecutaba, no legislaba, pero ahora parece que con la nueva teoría del ministerio, pues el presidente legisla y legisla por encima del Congreso. Entonces el Congreso, en conjunto, todos los congresistas de todos los partidos se unieron a apoyar al sector textil confección, que hemos perdido más de 600 mil empleos en los últimos cuatro años, que hemos sido golpeados por las importaciones legales, ilegales, y a nosotros nos va a apoyar al narcotráfico, el lavado de dinero, porque este es el 30% de las importaciones ilegales o contrabando que entra a este país, son textiles, confección y marroquinería y cuero. Entonces ese es el mayor lado de activos de los narcotraficantes, de la coca. Pasamos de 50 mil a 200 mil hectáreas de coca, entonces imagínense, pasamos cuatro veces más el flujo de dineros ilícitos a través de este sector. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, se enfrentó contra el Congreso y apurrió a nosotros los textileros. Esto es una pelea de dos elefantes. El Estado... A ver, pero, sí, y ustedes en la mitad, pero... No, nosotros somos el piso, nosotros somos el pasto. En la pelea de dos elefantes el único que sufre es el pasto. El pasto. Bueno, pero entonces cuénteme, porque hay pequeños detalles que se le escapan a la gente. ¿Ese par de artículos en el Plan Nacional de Desarrollo de dónde aparecieron? ¿Quién los metió en el Plan Nacional de Desarrollo? No, eso lo metimos en el sector textil-confección a través de... No, pero alguien lo tuvo que llevar al Congreso. Ustedes no tienen iniciativa parlamentaria. Ustedes pueden pedir, suplicar, patalear... Muy bien, ¿a quién? Nosotros le pedimos a un gran... A un gran colombiano, le decimos nosotros. Nosotros le pedimos al partido, al Centro Democrático, le pedimos al Partido Liberal, el Partido Conservador. El doctor Chacón, como presidente de la Cámara, insertó los artículos concertados, ¿no es cierto? Y dio la pelea. El doctor Chacón, en ese momento presidente, hizo todo el ejercicio y apoyado por todos los partidos. O sea, como le digo, hubo un gran consenso. El Polo, el Partido Liberal, la U, Cambio Radical, todos al unísono aprobaron. Sacamos la mayor votación desde los artículos del Congreso en el primer bloque. Estuvimos por encima de todas las votaciones desde todo lo que fueron los artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, el gobierno que hacía parte de la iniciativa con los que no habíamos sentado ya 20 veces, este gobierno, no el anterior, con el anterior, tuvimos muchos problemas y muchas cosas. Pero este gobierno había comprometido en que iba a ayudar al sector y termina demandando esto. Y entonces, usted me dice que eso es de China. Sí, claro, tenemos claro que eso es de cuatro importadores. Esto no son los chinos, cuatro importadores panameños que tienen las franquicias de las importaciones aquí y están beneficiando a siete importadores del país, no más. Esos son los que se benefician, que importan el 51% de las importaciones textiles. Siete. Y el otro 49% lo importan entre esos siete y otros 26. O sea, 29 importadores son los que se benefician con esto. Pero aporrean todo un sector donde estamos 70.000 empresas inscritas en cámaras de comercio del sector textil confección. Es muy difícil para el ministro tener que definir quién y quién. Logró pasar. Después de que logró pasar, lo engavetaron como decreto. Y el seis, hace dos días, después de un segundo debate del control político al ministro frente a ese tema realmente, lo desengavetó, porque sabe que ya estaba cometiendo un abuso arbitrario. Pero además, ¿sabe qué hizo? Lo más hermoso. Se había tragado ya 90 días para sacar el decreto y ahora lo saca y le da otros, no 90, sino 89 días más para que el decreto entre en funcionamiento. O sea, pone a los importadores que tienen otros 90 días más. Entonces, son 180 días que les dio cuando un barco de China no se demora ni 96 días. O sea, les dio la oportunidad, si uno hace la división, de que importaran cuatro o cinco veces seguidas y le queda tiempo. Les dio seis meses más para importar mientras surten efectos esas demandas regularias que nosotros creemos que están por fuera del contexto de la justicia colombiana. Aquí estamos defendiendo es madres, cabeza de familia. Es la gente más vulnerable. Cuando usted importa una prenda, lo que está importando es minutos de mano de obra, energía, agua, metalmecánica, todo lo que es una industria alrededor en este proceso. Usted está importando eso una cadena de valor, una cadena de valor que podía estar en Colombia y que ahora está generando ganancias en China o en Asia o en África. Y generando empleos en China. Claro, es que a nosotros nos prometió el presidente un millón quinientos mil empleos. Claro, necesitamos un millón. Lo que no, ahora acaba de sacar el pacto por el empleo. Le hemos dicho, hombre, que el pacto sea real, sea tangible. Están felices porque vendieron dos aguacates y tres bananos en China. Me decía una operaria esta semana, doctor, yo no entiendo. ¿Yo qué no entiende? Doña Marta me dice, vea, es que yo tengo un socio que es un vecino. El vecino pelea con un vecino de otro barrio y nosotros nos vamos para el otro barrio a hacer negocios con el que pelea con el socio mío comercial. Y yo le decía, eso es lógico. Y no, eso no es lógico. Mis socios de Estados Unidos pelean con los chinos y nos vamos para donde los chinos a decir que necesitan. Hombre, yo tengo que ir donde los vecinos a hacer negocios con los vecinos. Pero entonces allá se fueron el enemigo de mi socio a decirle qué necesita y se abren de todas las formas posibles para que haga inversión aquí, ¿no? Aquí hay que fortalecer la industria nacional. A nosotros nos dicen, exporten. No, nosotros no queremos exportar realmente. Queremos recuperar el mercado nacional. Yo prefiero, en vez de estar vendiéndole una prenda, por cada 500 que me entran una prenda al exterior y 500 que me entran del exterior, vender 200 prendas aquí y no tener que salir a vender una. Eso es economía de coquito. Es mejor recuperar el mercado interno y cuando tengamos fortalecido el mercado interno, salir a vender. ¿Sabe por qué no vendemos nosotros en los países con los que tenemos Tratado de Libre Comercio? ¿Por qué? Porque tres o cuatro les dio por decir que tenía que ser con origen del algodón cuando ya no sembramos algodón, con origen del hilo. Entonces, nosotros tenemos que importar la materia prima, el 85% de la materia prima, para poder exportar. Y cuando exportamos, como no tenemos origen del libro, tenemos que pagar todas las prendas. Entonces, no tenemos posibilidades de exportar con origen. Entonces, no tenemos acceso a esos mercados del común de la gente, de libre comercio. Estamos encerrados. Hombre, hay que revisar esos tratados entonces. O hay que invertir en el algodón. Es que aquí sembramos 400.000 hectáreas del algodón hace 30 años y hoy estamos en 16.000 hectáreas. Entonces, o hacemos el ejercicio bien hecho y generamos empleo en Colombia o apague y vámonos. Apague y vámonos. Qué doloroso y qué triste eso. Pero el presidente de la República, ¿qué les dijo el ministro de Hacienda en el debate de control político que se le hizo? Porque tenemos una respuesta de él que es lamentable. No sabemos si contestó otras cosas. Pero el presidente de la República, que fue el que se reunió con ustedes, el que les prometió solemnemente que protegería la industria del textil y la industria de la confección para tratar de recuperar los empleos perdidos. Es que usted está hablando de 600.000. Seguro que no se está equivocando con la cifra, que no son 6.000, ¿no? No, no, no. No, no, es que, mire. Pues es que, por eso, es que 600.000, 600.000 es más o menos el empleo que está ligado al café. Más o menos. Sí. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, digamos que este sector es un sector altamente vulnerable. Es un sector que genera mucho empleo. Tiene un 75% de informalidad. Hemos dicho al presidente que cree unos mecanismos para entrar a formalizar a las personas. El empleo, mire, cuando un país genera empleo e invierte en el empleo, pues, hombre, todo el mundo sale adelante. ¿Qué es el empleo para una persona de un barrio? Para una, es acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a recreación. El empleo le da todas las posibilidades de una vida digna. Cuando usted no tiene empleo, ¿qué es lo que pasa? No tiene nada. No tiene nada. ¿Y qué genera cuando no hay empleo? Municipio de Bello. Más de 300 maquilas cerradas o 300 pequeños talleres. Y hoy es el más violento del país. ¿Por qué? Porque no hay empleo. 300 talleres. Bello, se acuerda de Fabricato. Ese municipio creció alrededor del textil en Fabricato. Tenía 20.000 empleados. Hoy va en 2.000. Llegó a tener 20.000 empleados y hoy no tiene 2.000. Entonces, cuando usted hace el ejercicio, eso es coquito, yo no sé quién no entiende. Hombre, si yo no invierto en empleo, estoy invirtiendo en violencia. Automáticamente. Si yo no protejo el empleo colombiano, invierto en violencia. Hombre, cerraron más de 5.300 empresas en los últimos dos años del sector textil confección. Tenemos el 76% de las empresas del país que se han acogido a una ley de quiebras o a una 11.16 o a una ley de reestructuración del sector textil confección. ¿No es cierto? O sea, ponemos nosotros los textileros estamos poniendo los muertos en el parte laboral, obviamente. O sea, esto es una masacre laboral lo que se está presentando. Y el gobierno que tiene las herramientas para sacarlo adelante por unos ministros, porque yo creo que el presidente con tantas ocupaciones, tanto dentro de tantas cosas, le ha quedado imposible. ¿No es cierto? Pero tiene unos ministros que están dedicados a... Yo no sé, eso lo llaman neoliberalismo. Yo no creo que eso sea neoliberalismo. Eso es una cosa rapaz de un mercado internacional. Y no sé si es que los Estados Unidos están equivocados, los mexicanos están equivocados, los brasileros están equivocados, los argentinos están equivocados cuando colocan aranceles y Colombia dice que no. A nosotros nos trajeron, nos llevaron a la cuarta generación industrial, a la cuarta generación y no hemos pasado a la segunda. Primero y segundo, nos invitan a la OCDE y a todos estos convenios como invitarnos a la Fórmula 1 pero en Renault 4. Así no podemos. O sea, si este país y este presidente no se pone las pilas y protege el empleo en todos los sectores, ya no hablemos solo del sector de circunstancia en todos, no sé de dónde vamos a parar. Le estamos entregando en bandeja de plata a esa izquierda a las próximas elecciones y eso sería nefasto. Entonces, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Eso es imposible. Bueno, ahí en los últimos días les ha caído del cielo una devaluación del peso que es una medida importante que es la que está tomando la China contra los Estados Unidos de evaluar el yuan. A Colombia se le está devaluando el peso y eso protege de alguna manera al productor colombiano porque queda en mejores condiciones para competir con el producto extranjero porque viene más caro ese producto extranjero. Claro, claro. Yo no estoy diciendo que sea satisfactorio y que sea suficiente. Le estoy diciendo que algo es algo y es que... Pero le voy a contar le voy a contar es que tenemos que importar la materia prima. Nos subió entre un 12 y un 15% la materia prima en ocho días. Entonces, cuando llega la materia prima cara para producir, ¿no es cierto? Entonces, entregamos el producto igualmente caro. si tiene que importar está llevado. Exactamente, pero si aquí no hay algodón, aquí no hay materia prima para el sector aquí acabaron primero las algodoneras, después acabaron las islanderías, después acabaron las tejedurías, se han acabado con todas las tintorerías porque con tantas reglas ambientales que están colocando que quieren que tengamos el ambiente igual al de Alemania o al de Prusia, no sé yo, y con eso acaban las tintorerías, la cierran y entonces ¿qué termina haciendo la gente? Se convierte en importador por reacción. Las grandes empresas de acá están importando por reacción los productos ya terminados y eso le quita el empleo a las madres cabezas de familia, la señora que con su maquinita hacía la camisita, hacía el vestidito, hacía todas las cositas. Yo recuerdo hace muchos años cuando se decía de Pereira que era un gran costurero y era un gran costurero y eso no era dicho en desdoro de Pereira, era dicho en favor de la laboriosidad, de la industriosidad, de la capacidad de creación que tenía la gente de Pereira y la gente de Cali. Para Cali esto es un golpe tremendo y para Medellín ni hablar la ciudad industrial y la región industrial de Colombia. Y Bucaramanga y Cúcuta y Bogotá. No, y siga, siga, siga. No, 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 no. Esto es pavoroso. Esto es pavoroso. Y entonces definitivamente la demanda está interpuesta pero entra, pero sí va a entrar en vigor el artículo pero dentro de tres veces más. Sí, tres veces más. ¿Me entienden? Sí, tres meses más y entonces ellos esperan que la demanda surta efecto en la Corte Constitucional. Que invito a la Corte a que evalúe cuál es el verdadero ejercicio de la defensa de los colombianos. ¿Qué le dice la Constitución? Entonces, ya tengo respuesta. La demanda del gobierno fue propuesta ante la Corte Constitucional. Sí, ante la Corte Constitucional. Diciendo que los legisladores nuestros congresistas no tenían la potestad de colocar aranceles aranceles solo en ningún caso. Ellos dicen que esa potestad ya es del presidente de la República. Entonces, esa competencia y dijeron que eran incompetentes en ese articulado el Congreso de la República. Bueno. Doctor Jorge Duque, estos son momentos muy amargos, muy difíciles y además si a una persona le dan tres meses de vida ¿puede desarrollar algún proyecto? ¿Puede prepararse para...? Pues sí, claro. Tres meses de vida se despide se despide de la mujer, se despide de los hijos, se despide de los amigos, llora un ratico, se toma el último trago, la última copa y se va porque ¿quién hace una empresa cuando tiene tres meses para vivir? Bueno, es que el artículo lo que dice es que en tres meses entra a regir la medida. Entonces, los importadores inundan el mercado si acaba este diciembre no vamos a vender nada este diciembre porque ya los importadores lo trajeron todos. Y para el año entrante ahí sí, ojalá la corte nos dé la razón y entonces yo ya si le digo a la gente, hombre, ya, hemos dado un paso más contra viento y marea, pero vamos a llegar a un puerto seguro. Si eso se logra sostener los próximos tres años y la corte nos aprueba eso, vamos a ser exitosos, podemos recuperar el empleo. Este negocio es muy fácil recuperar el empleo, eso no es que a uno lo llamen y le digan vea, reprograme 10.000 blue jeans, 10.000 pantalones y automáticamente uno va, recoge todas las operarias que están en otras actividades o en la casa mirando para el techo y le digan vengamos a trabajar porque tenemos la maquinaria, tenemos la mano de obra, tenemos la capacidad, tenemos, somos con tecnología de punta. Este gremio es un gremio muy organizado, este gremio tiene todo, lo que no tiene es el apoyo del gobierno, que lo estamos pidiendo a capa y estada, pero tiene todo para ser exitoso y porque la gente es berraquita, es que nosotros llevamos 100 años, llevamos 100 años haciendo textiles, se están acabando en los últimos 10 años, pues no nos vamos a dejar, vamos a morir de pie y esto se puede reactivar facilito y le podemos ayudar mucho al gobierno. Nosotros somos amigos del gobierno, nosotros hemos dicho no nos vea como enemigos, no nos vea como los que estamos poniendo muchos problemas, llegámonos con una oportunidad de generar empleo y mejorar las condiciones de nuestros conciudadanos. Doctor Jorge Duque, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, muchas gracias por estar en la hora de la verdad y seguimos en la lucha, seguiremos hablándolo, seguiremos molestando, doctor Duque. A ustedes y a todos los oyentes y recuerden, compren prendas colombianas, generen empleo en Colombia, son un poquito, pero un poquito más costosas, pero al mismo tiempo son mucho más finas mucho más buenas y deja la platica aquí. La platica y el trabajo y la esperanza y el desarrollo de la gente. Doctor Duque, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Bueno, esto es lo más dramático que hemos tenido en conversación en mucho tiempo, ¿o no? Rama, qué panorama tan complicado y que no haya algodón en Colombia. para empezar, para empezar, los algodonales de la costa atlántica, el gran desarrollo del algodón, ¿qué pasó con eso? ¿El Tolima? ¿Qué pasó con eso? ¿Recuerda usted también el Tolima? Claro, 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 claro. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué fue? Se lo tenemos que preguntar a la SAC, a ver qué nos cuenta sobre el desarrollo algodonero del país. Este país tiene que trabajar, este país tiene que producir, generar empleo. lo hemos dicho 500 veces, todo lo demás en economía es filigrana, cálculos, cifras, el teorema de la telaraña y el de la oferta y la demanda, todos son filigranas. ¿En qué desemboca la economía? ¿En qué genera o no genera empleo? Eso. Bueno, Jorge Duque, presidente encargado de la Cámara Colombiana de la Confección, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. Ocho de la mañana, seis minutos.